Bien, gracias, Geryan. Muchas gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día aquí en su programa de mañana. Miren, una información que sale hoy en el periódico, el Listín Diario, dice, da cuenta, da cuenta de que el presidente Abinader dice que República Dominicana tendrá sus mejores temporadas turísticas. Bueno, gracias. Y eso, de alguien que, enamorado de una chica, lleva a un amigo a la casa para que ese amigo ponga más grande todo lo que él diga. Y entonces ahí hubo una situación, un desenlace que no fue muy adecuado para el galán, precisamente por la hipérbole. Nosotros estamos ante un gobierno, el gobierno actual, el gobierno nacional, que es muy dado a la hipérbole. Es muy dado a decir que lo que está pasando es lo mejor. Es muy dado a decir que lo que está ocurriendo es grandioso. Y para muestra, esto que acaba de decir el presidente de la República, que tendrá entonces que superar los límites de los 3 o 4 millones de turistas que llegaron a este país, en un momento dado, en un momento de bonanza del turismo en la República Dominicana. Tendrá que buscar la forma de que eso sea superado. Tienen un ministro de turismo bastante eficiente, un muchacho que está enfocado en su asunto, que no anda por ahí dando declaraciones, pero el presidente fue el que se metió en esta camisa de once varas. Pero, no solamente el presidente, sino los demás ministros, y para muestra, un botón. El amigo, mi amigo Chu Vásquez, dijo en el tanque de Macorís, según me comentan, que estuvo ahí, que fue ahí que dijo lo que dijo. Un negocio que es el único negocio que yo visito, porque es de un hermano mío, de Wellington Genado. Saludo para Wellington, un abrazo desde acá. Dijo que después de Barrio Seguro, después del programa que se montó en San Francisco de Macorís, la delincuencia ha bajado en un 52%. La incidencia de la violencia ha bajado en un 72.1%. Y entonces, yo publiqué un artículo en el periódico El Haya, que va a salir en la empresa de hoy, que sale hoy, donde les refutaba a Chu que eso no era de esa forma. Entonces, esa hipérbole hace que la gente comience a desconfiar de sus autoridades. ¿Por qué? Porque no es verdad que en cosa de un mes, tú puedes bajar, tú puedes cambiar, tú puedes revertir una situación que viene dándose por años. Un pueblo como San Francisco de Macorís, que no tiene muchas cosas que mostrar a excepción de su gran desarrollo económico, su gran desarrollo comercial, pero hay otras cosas que no se pueden exhibir aquí. Usted no puede exhibir aquí un movimiento cultural, digamos, fuerte, sustentado en base sólida. Que usted diga, bueno, aquí nosotros tenemos tres grupos de teatro que son muy buenos, nosotros tenemos una escuela de bellas artes que trabaja a plena capacidad, nada de eso. Ahora, lo que usted sí puede mostrar es una serie de colmadones, lugares con un letrero que dice colmado fulano de tal, que cuando usted entra, usted no ve un solo saco de arroz, pero ve unos tramos llenos de romo de todo tipo. Un líquor store con el nombre de colmado. Entonces, y eso induce, por supuesto, a actos non santum, sobre todo actos de violencia, porque el alcohol tiene tendencia a eso. Entonces, en definitiva, yo lo que pienso es que esa actitud de ser hiperbólico, esa actitud de ponerlo todo muy grande, esa actitud de creerse que somos Julio César. Julio César, cuando se enfrentó con los bárbaros, es decir, los alemanes, cuando se paró frente al Rubicón, dijo una palabra, dijo una palabra, la suerte ha sido echada. Cuando regresó a Roma, dijo, es decir, vine, vi y vencí. Y en realidad, en realidad, eso es lo que se creen las autoridades nuestras de este momento, de que ellos vine, vi, vi y vencí. Llegué y todo cambió como por arte de magia, por arte de virli virloqui. Y no ha sido así, eso es mentira. Claro, yo pienso que Chubasque no toma una, no dice, no da esa información de mala fe. Quizá esa es la aspiración que él tiene de que las cosas cambien de esa manera aquí en esta ciudad. Y yo pienso que todo, todo franco macorizano sensato debería querer que lo que dijo el ministro sea cierto. Pero no es cierto. Quien le preparó esa información, quien le preparó ese discurso, fue muy hiperbólico. Fue muy hiperbólico. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no tengo las estadísticas. Aquí nadie lleva estadísticas, ni la lleva la policía de manera sistemática, ni la lleva el Ministerio Público de manera sistemática, ni la lleva ningún otro estamento de manera sistemática, tampoco los jueces. Entonces, no hay forma de medir lo que pasó hace meses o hace años con lo que está pasando hoy día. Son simplemente números que se concretan a un informe anual de cada institución. Y nada más, yo lo voy a invitar a ustedes para que ustedes mismos me den la razón o me desmientan. Miren, siéntense durante una mañana, durante un par de horas, durante un rato, a ver Noticiero Telenor NTN a las 6 de la tarde. Siéntense a ver a Vladimir Paula, sobre todo, a la 1 del día. Siéntense a ver a Meridiano, Meridiano Informativo, a las 12 del mediodía, ¿verdad, chamo? A las 12 del mediodía. Siéntense a ver a Alex Díaz a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Siéntense a ver, bueno, Frantejada no da noticias de ese tipo, pero me imagino que hará su comentario sobre el acontecimiento. Pero vean, por ejemplo, a Cerrando a las 11 en el canal 8, en el 8, creo que es Cerrando. Cerrando está en el 10, Cerrando. En el 12, ok, Cerrando. Para que ustedes vean en los últimos días lo que ha estado pasando en términos de violencia, en términos de delito, en términos de violaciones a la ley penal. Chequeen, por ejemplo, el resumen de noticias locales que nos da Vladimir cada día. Hoy, precisamente, Vladimir hizo un recuento de los últimos acontecimientos que él anunció, de cosas que habían pasado. Entonces, por favor, yo lo que pienso es que todos debemos poner un grano de arena para que las cosas se reviertan. Pero que no me venga Chubasque ni ningún funcionario a decirme, fuimos y en un mes acabamos con el problema delincuencial cuando el 52% es prácticamente acabar con el problema delincuencial. Cuando esto tiene años, años produciéndose, años consolidándose en una sociedad. Por favor, nosotros aquí no hay pendejo en este país.